¡Gracias! 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 oigan, esta fue la presentación de la Alianza Tomasca ya ho de Alianza, no se presentaron porque tenías un niño de la pasión en el Pasú pero acá estamos esperando a la Alianza por subir el élit oye igual, igual... queremos igual venir a la Alianza y queremos enviar a un amigo de la Celeste ¡Ah! ¡Ah! Claro, porque aquí está mucho más allá, pero todo esto es para... ... para poner de afuera... ¡Ah! ... para poner de afuera... ¡No! ¡Es que no hay que tenerlo! ¡Ah! ¡Pelete! ¡¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Si vaya por otrosfectos! ¡Sí, no me los vingas! Esta ciudad se mecegará el nombre de las patas LUCIAS DEL PÚBLINOS PARA C Qur' Elleros de blending El рокtoissimo suficientemente El entraron resc concentration Más lambatológico del patrimonio Bien, los rinky brindan todos los imputibles Tiene el tesorio de los palomas Con Frecuencia 이런 uma passión ширipar l危ro Hacemos oírnos todos Y no va tu labrata, en tu placa, placa Nuestro grupo se destaca Con las cosas bien, con paciencia, con las cuajas ¡Vamos! ¡Nuestro de paz y se cruza! ¡Se acuerda sin el suerte, pero que me destroza! ¡Correcto por el mano, vexito, aprendida! Ambiente y conexiones en la clandestinidad ¡Un libro Santa Gloría! ¡Con un sonido bestial! ¡Recibe el propio reto, junta, en todo el que está! ¡Venga por mí! ¡Venga por la impotencia, hoy en la vida! ¡Venga por el aire, el movimiento! ¡Siéntelo! ¡Ee, gran sorte! ¡Reatona, de potencia! ¡Oye, leo! ¡Siéntelo! ¡Elea la tormenta con potencia, de calle! ¡Masas chicas ponen si ya se oye! ¡Va a llegar a los que te acoplen con el sonido perfecto! ¡Oye, leo! ¡Si estás como desde el electro! ¡Oye, lo discuto y comprende! ¡Escucha! ¡Oventa que entonces si miren con el nuevo y grande! ¡De repente el radio! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Vamos! ¡Hace adelante la idea de paco, calle, calle, raperito! ¡Que tu cruce te hace cajo, es intenso, es intenso! ¡Escucha! 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 que no se ve en el poder de los principios de tu que juraste a la perra de lo honesto no eres más que el tonto de tu rapacer y a la derecha de los perros en el tiempo de la secuencia y un día de peces y una clave de gran dulce ¡Venme al golpe! 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 ¡Venme al golpe!